Somos el presente y el futuro de nuestro folclor peruano Ahora por aquí Año 02 de Clavista en el Gado La verdadera encantadora con jurita Promesas y más promesas aceptaba Esa vida para mí terminó Promesas y más promesas aceptaba Esa vida para mí terminó Si tu vida sigue igual que ayer No quiero ser parte de ella Si tu vida sigue igual que ayer No quiero ser parte de tu error Y nos vamos aquí pan Con los hermanos Olga, Tonia y San Isidro García Zavala Tanto tiempo sin perder me acostumbré La vida que ahora llevo no es igual Tanto tiempo sin perder me acostumbré La vida que ahora llevo es mejor El cariño que te tuve terminó Como el humo se fue lejos de mí El cariño que te tuve terminó Vino el viento y se fue junto a él Lo pasado pasado está A mí me acompañan rayos de la luna Por eso pude olvidarte ya Falsas ilusiones, falso juramento Falsa promesa, todo terminó A mí me acompañan rayos de la luna Por eso no pude olvidarte ya Por eso no pude olvidarte ya Falsas ilusiones, falso juramento Falsa promesa, todo se acabó ¿Por qué? ¿Por qué jugar con los sentimientos ajenos? Vamos, vamos, clariza Para mi gente linda de Huancayo ¡Huanca de Vica! ¡Cosa delicada! Vamos, vamos Aiderra y Mundo Siempre con la cajita musical Así, así, así Demostrando calidad Del Perú para el mundo La encantadora San Curita La risa, la risa de raro ¡Sí, señor! ¡Se baila, se baila! ¡Se goza, se goza! Simplemente Clarín Zalegano Auconar en producción La voz de los ángeles La empan data La empanada La hora La empanada Gracias.